Madre que la parió Por fin, mirad que cosas más monas hay Nuevo sitio favorito de tacos, estoy apagando la cámara Y han escrito revistas Acaba de llamar el casero Aquello de allí son Los Ángeles Para allá está Malibu, nosotros tenemos que ir para allá Acabo de levantarme de la cama, he visto las notificaciones Y digo, no puede ser verdad Me dejé la cámara a la mitad de noche Pero no le quité la batería, así que por eso estoy grabando con esto La mofeta no está Así que nos vamos a la montaña Vale, he cogido la cámara porque esto es muy fuerte La mofeta ha estado en el jardín Y han pasado de los chetos De los chetos y de la Oreo, ya sabéis que a eso no le gusta Se sale por detrás Se sale por las puertas que os enseñé en el vídeo anterior Donde se sale a la calle O sea, literal estoy sin la cara lavada O sea, acabo de levantarme de la cama He visto las notificaciones Y digo, no puede ser verdad No puede ser verdad que haya salido Y no se haya metido ahí Y luego también ha hecho un recorrido súper raro Se ha venido como para nuestra puerta Pero tío, ha salido y no la hemos pillado Pues pavo, hay que llamar al hombre Si esto no ha funcionado Tiene que probar otra cosa Porque no va a funcionar tampoco mañana Pero bueno, nosotros nos vamos a vestir Y nos vamos a ir a hacer una excursión Que luego medio día hemos quedado con Révi y con José Y por la tarde quiero ir a una tienda A ver si encuentro unas cajas Pero me hace muchísimas ganas ir Tengo que despertar todavía Eso, vamos a asearnos A vestirnos de deporte Y andando Y claro, mover la cámara tampoco ha servido Porque por allí está muy oscuro La luz alumbra por aquí Qué fuerte, tío Ahora ha salido Pero ha entrado después por aquí Por la parte Bueno, no O por la parte de ella ¿Qué sabemos? Madre que la parió, tío Y no se ha comido los chetos ni nada No, no, ninguno Que le gustan orgánicos a ella La madre que la parió Ya estamos listos Esto es lo que me he puesto hoy Pero todas, todas, todas a conjunto Mirad Sujetador La camiseta Y la sudadera Y me hace un montón de ilusión Porque nunca he tenido un conjunto Pues eso, de todo Y en realidad Es que ha sido comprado Esto ha sido comprado ahora Esto ha sido comprado en Seattle, creo Esto también fue en Seattle El sujetador es de ahora Como que Todo ha sido En diferentes épocas Pero me encanta Que todo hace match Voy a ponerme el reloj Y nos vamos, venga Aquí lo tenía cargando de noche 8 y 22 Ya en las montañas Ya en las montañas Donde está el hike Que vamos a hacer Se llama Pangakanya Súper, súper bonito La carretera Súper bonita Lo que pasa es que llevamos el sol enfrente Y se ve a contraluz Y nada Son casi 8 kilómetros Mirad donde estamos justo Hemos salido de los cañones Y hemos llegado al agua Y ahora todavía nos quedan 6 minutos A nuestro recorrido Para allá está Malibu Nosotros tenemos que ir para allá Y supongo que subir alguna montaña Porque el caminito es viendo el agua Y así Pero no a ras del agua Es en alto Y no es como la otra vez Que hicimos un redondelito Que era como un círculo Sino que esta vez Vas por un camino Y vuelves por el mismo camino Es como Pues eso Y de vuelta Casi las 9 de la mañana Suponemos que para las 12 Estaremos libres Ahí hemos dejado el coche Está en toda esa fila de coches Y aquí vamos nosotros Mirad que paseíto más mono Como empieza Hemos hecho la primera parada Porque mirad que vistas tenemos enfrente Brutal Y esto no es lo más cerca Que vamos a estar Vela O todavía vamos a estar más cerca Mirad que guay Mirad que pasada Y sobre todo Que pasada la gente Que tenga por ahí casa El camino me parece Súper peculiar Porque es como Arena de playa ¿Verdad Pau? Es como montaña Pero arena de playa No es tierra de montaña Así como mojada No han pasado ni 5 minutos De la última vez Que cogí la cámara Y bueno Es que no sé Qué enseñaros Si el mar Un caso blanco Con piscina increíble O todo el skyline De Los Ángeles Que se ve desde aquí Mirad que pasada Aquello de allí Son Los Ángeles Sol en el agua Y se ve muy blanco Pero mirad las piscinas Y todo O sea Me moriría por darme ahí Un baño ahora Y luego Todo el océano Ya llegamos Eso de ahí arriba Por fin es Ahí estamos ahora mismo Hemos llegado Hemos sobrepasado el final Y esta es la vista que hay Todo el agua Igual que antes Y una vista mucho más clara De Los Ángeles Ya estamos otra vez En el caminito chulo Que os enseñé al empezar El reloj acaba de marcar Hace un minuto 8 kilómetros Y bueno este hike nos ha gustado Pero nos ha gustado mucho Las vistas Hemos tardado menos Hemos tardado menos tiempo Y el otro era más corto El de Santa Bárbara hablamos Que os dije a la bajada Es mucho más fácil que la subida Pues incluso esa bajada Era más complicada Que esta subida Y que esta bajada El terreno aquí era arenoso No sé cuánto Pero no tenía tantos pedrucos Ni tenías que ir tan pendiente Como en el otro Pues eso Este era más largo Y siendo incluso más largo Que el otro Hemos tardado menos tiempo Y pensábamos que íbamos a tardar más Pensábamos que íbamos a estar Dos o tres horas andando Y hemos estado Una cuarenta y seis Contentos Vamos para el coche No sé si quiere llegar a la playa Tenemos tiempo todavía Son las once Hemos quedado con Rebe y con José A las tres Y bueno yo me volví a poner esto Porque cuando estábamos muy arriba Empezó a hacer muchísimo muchísimo viento Del sudor y del viento Me está dando frío Así que me coloqué otra vez la chaqueta Lo que sí 100% Es que voy mucho más a gusto En pantalón corto Que en leggings Ya estamos llegando a los coches O sea literal Es que aquí estamos aparcados Y mirad lo que tenemos ahí delante O sea tenemos que ir a la playa Acaba de llamar al casero Bueno ha llamado cuando estábamos en la montaña Y ahora le hemos llamado a nosotros Y ha preguntado por la cocina O sea ha llamado por la mofeta Y ahora nos ha preguntado ¿Veis pinca la cocina? Porque todavía no le habíamos mandado La factura ni nada Porque pensábamos mandársela ahora Cuando paguemos marzo Puedo venir a verla Que me hace ilusión Que no soy yo Estaba súper emocionado ¿Verdad? Y nosotros Vale vale Bueno ahora te mandamos fotos De tomarle Y dice No 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 quiero ver la foto Quiero llevarme la primera impresión Yendo O sea que Súper bien Y mirad Quien tiene muchísimas Estoy apagando la cámara Y han inscrito Red y Jose Que al final pueden quedar Antes Entonces nos vamos a casa Directos a la ducha Hemos quedado en una Una y media Son las once y media Ya estamos listos Yo me he puesto este vestido Del verano pasado Poris fresquita Las sandalias estas Que no me quito El bolso que me he vuelto a poner Que me voy a poner Que me gusta más Chaqueta vaquera Que es que me salva Cualquier vestimenta Que me quiera poner Siempre pienso en la chaqueta vaquera Porque como hace mezcla Entre calor y frío Así voy de verano Pero a la vez Un poco tapada Voy súper cómoda Con este tipo de vestido Y súper fresquita Me arregla también Un poco el pelo Porque lo llevaba Me lo lavé ayer Pero lo llevaba como Pues eso De la excursión Del moño Del viento Me he dado así Un poco de ondas Para disimular Que no estaba tan bien Y listo Ya estamos en el coche Y hay bastante tráfico Y nada Vamos a un sitio Vegano De tacos Yo estoy súper contenta Porque vamos a comer chips Rebe ha dicho que era nuevo No es el que nosotros Fuimos el otro día Que fuimos uno Que se llamaba Taco Bala Que está increíble Y que a cualquiera Que venga a Los Ángeles Se lo recomiendo Taco Vega Taco Vega Sí, Bala son las pesas Este se llama Sugar Taco Sugar Taco Y hay otro al que quiero ir Que se llama Que este no es vegano Este tiene opciones vegetarianas Y tiene opciones de carne normal Que se llama Tacos tu madre Ya a mí me fuece el hambre a ti Sí, la verdad es que sí Tengo bastante hambruna No nos cogen el teléfono O sea, no se puede reservar mesa Esperamos que no haya que esperar una hora Nuevo sitio favorito de tacos Estaban súper, súper, súper ricos Al mismo nivel que los que fuimos Hace un par de vlogs Increíble Encima eso Es tener la libertad De poder coger cualquier cosa De la carta Porque todo es A nosotros nos da igual que sea vegano Pero eso, vegetariano Que como que no hay carne Y todo puedes leer la carta entera Porque normalmente nosotros En los restaurantes Tenemos que ir escaneando A ver qué cosas podemos comer Y qué cosas no podemos comer Así que ha sido un gustazo Y luego hemos estado súper a gusto También con ellos Ahora ellos se han ido Porque Luis tiene que dormir la siesta Y nosotros vamos a ir A un centro comercial Que fuimos Yo creo que la primera vez La primera y la única vez Que hemos ido Ha sido cuando Vinimos a aquellas navidades ¿No? Que de hecho fuimos con Red y Jose Queremos ir a una tienda Que está ahí Y justo estamos medio cerca Entonces pues nos vamos a llegar Antes de irnos a casa Hemos llegado ya al centro comercial Mirad qué chulo es Así como los llamo yo De estos descapotables Súper chulo Hay un montón de tiendas Estamos un poco perdidos Porque eso Solo hemos venido aquí una vez Hace ya más de un año En Los Vlogs Me ha traído hace dos años Vinimos a este sitio Con Red y Jose Que nos lo enseñaron Ahí está increíble Como una especie de cheesecake Mira os lo voy a enseñar Está súper súper rico Vamos a coger ahora Vamos a comerlo aquí Mirad qué buena pinta Es como Dicen que es un cheesecake Como cocido Por fin Mirad qué cosa más mona hay Para la plantita Me quedé sin batería Cuando veníamos en el coche Sin batería no Sin espacio en la tarjeta Y llevaba otra tarjeta Pero llevaba el bolso detrás Y me daba mucha pereza Y bueno Acabamos de llegar a casa Nos hemos puesto Hiper cómodos Y llevo los cafetines de Navidad Y todo Porque me ha dado como frío Mientras bajábamos las cosas del coche Así que bueno Nos hemos puesto chándal Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado En la tienda esta Llevo tres súper bolsas Pero en realidad Dos de ellas llevan cojines He cogido este así como desgastadito Que tiene las letras así bordaditas De poner fuera de la oficina O fuera del humo del trabajo Y me encanta Me parece que el verde Es como súper macha Me parece súper chulo Para mi oficina Y luego este Que me flipa Me flipa Me flipa Me flipa Es así de borreguito Y tiene el smiley este Me parece súper mono Mirad De borreguito Luego estas cajitas Las habréis visto Por todas partes Yo tengo dos Que tienen que llegar La semana que viene Pero he visto estas dos En estos colores Y digo bueno Las compro Y veo que colores me gustan más Y mi idea es poner Algunas en mi oficina Y otras aquí en el salón Porque siento que Mirad que mona O sea es que Otras aquí en el salón Con libros dentro Que tengo en una caja De la mudanza Pero les digo Las pongo aquí en el salón Y a esta parte del salón Le doy como un poco de color Que la veo como súper Eso Todo muy neutro Y luego he encontrado Estas dos cosas Que son dos velas enormes Y pone eso De Big Mood Dentro Y me parece increíble Como talladito así Los colores me parecen súper chulos Son súper monas Les tengo que quitar el plastiquito Pero lo quiero quitar Cuando ya las tenga colocadas Para que no se me estropee Veníamos en el coche Diciendo que nos apetece Un montón un café Y nos vamos a arriesgar A que nos quite el sueño O no Es que nos apetece Por el sabor Porque anoche hicimos Bueno hicimos No Hizo Pau Donuts súper ricos De avena, chocolate Y no sé qué más llevaban Estaban súper ricos Los comimos de postre Y nos apetece un montón ahora Será por el subidón De haber comido el cheesecake ese Que tenemos muchas ganas De dulce Y de mojete en el café Acabamos de terminar una peli Que empezamos anoche ¿Cómo se llamaba? No lo sé De Russell Crowe Que nos encanta Son ahora las ocho Y no os vais a creer De lo que tengo ganas Yo Adivino lo puedo ¿Algo para comer? Sí Pues Estoy contigo ¿Qué quieres? Nachos con guacamole Sí Ah, qué tío O sea, sin pizza Estoy siempre pensando en Nachos con guacamole No sé lo que me pasa No No Pizzas también me apetece Pizzas también me apetece Dos pizzas y Nachos con guacamole No, Nachos con guacamole Hemos comido hoy a mediodía Soy ya ocho Qué sueño Qué sueño Gigi Gigi De la palabra clave Toma Estás agotadita ¿Tú mañana quieres venir de excursión o no? Estamos haciendo aquí patatas Y boniato Y aquí vamos a hacer nuggets de pollo De estos de mentira Se puede decir que estamos comiendo comida rápida Nuggets Con paleras fritas Un sábado por la noche Y de película vamos a ver De Russell Crowe Un aventura maravillosa Que ya lo hemos visto los dos Pero nos apetece porque nos gustó mucho Así que Eso vamos a ver Pizzas Pizzas